¿Y usted ahora se dedica al negocio de los teléfonos, Tres Patines? No, no, eso fue vaya una transacción ahí que hice momentánea para servirle a Nananina nada más, ¿comprende? Yo ahora me dedico especialmente a hacer la adivinanza para Velorio. ¿Adivinanza para Velorio? A ver, ¿cómo funciona el negocio ese? Bueno, chico, pues tú te enteras donde hay, por ejemplo, un cadáver, un muerto, donde lo tienen que velar la noche entera. ¿Un cadáver y un muerto? Es la misma cosa. No, y por eso dice usted un cadáver y un muerto. Sí, sí, tú te enteras, entonces va, celebra ahí una conferencia con los de Oriente, habla con él, y entonces tú le haces ver que con tres adivinanzas buenas, la gente no te abandona el cadáver en toda la noche. Tiene lógica eso. Sí, porque unas veces por sueño y otras por aburrimiento. Sí. Los acompañantes...